A finales, a finales del mes de octubre, el Ayuntamiento de Guadalajara abrió nuevamente la subterránea Plaza Guadalajara, cuya renovación incluyó habilitar oficinas gubernamentales para realizar distintos trámites. Hay un módulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expedición de pasaportes, módulo de Instituto Nacional Electoral, trámite de credenciales para votar, y también queda pendiente por concluir el módulo de la Secretaría de Transporte Jalisco para tramitar licencias para conducir y una recaudadora municipal. Durante mucho tiempo estuvo entre el abandono, entre que sí tenía goteras y tenía fallas estructurales, y bueno, por fin se echó a andar nuevamente esta plaza. Rafael Orendain, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, un saludo a todos. Bueno, pues, muy buena noticia, ¿no? Y la reactivación de esta plaza, pues que es emblemática del centro de Guadalajara. Antes veíamos joyeros y veíamos otro tipo de reparaciones de relojes y todo eso, ¿no? Sí, varios intentos, varios años de poder vocacionar correctamente ese espacio, un espacio importante, es el subterráneo de Plaza Guadalajara, afuera de Catedral, afuera de Palacio Municipal, y principalmente los últimos años había sido un, pues, le llamaban plaza, pero era más como una especie de mercado, eran locales comerciales muy pequeños, un poco limitados y con esa variedad de servicios que comentas. A principios de esta administración, sí se planteó el darle un, una nueva vocación que, que busque incrementar el flujo de personas y también resolver necesidades de trámites. Y de ahí viene la propuesta de hablar con las dependencias y organismos que ya mencionaste para que pusiera una oficina ahí mismo. Y se logró. Así es. ¿Cuántos locales, cuántos lugares o establecimientos hay dentro de esta plaza? Locales comerciales permanecen ciento cincuenta y cuatro, de los cuales ciento nueve están por entregarse, ya todos, la convocatoria está cerrada, ya todos los trámites de los ciento cincuenta y cuatro locales está asignada, son ciento nueve por entregar y cuarenta y cinco que están en proceso de su pago. En este caso ya todos los servicios mencionados están funcionando, salvo los que quedamos que están pendientes. De las oficinas de dependencias, la la oficina que aún no abre es la del Instituto Nacional Electoral. Ellos por cuestiones internas de cómo manejan la expansión de sus de sus módulos o de sus oficinas, tienen un proceso distinto al de las otras. Lo que hoy está en servicio es la oficina de Secretaría de Relaciones Exteriores, trámite de pasaportes, la Secretaría de Transporte del Estado, también para trámite y renovación de licencias, inclusive para trámites de nuevas licencias. Ahí implementaron, instalaron, mejor dicho, un simulador bastante, bastante simpático con varias pantallas que cubre con todas las certificaciones y cubre también con la necesidad de lo que se califica en una prueba de manejo real. Entonces, también para licencias nuevas se puede utilizar esa oficina, eso es importante mencionarlo. Hay una oficina de tesorería municipal para todos los trámites que se puedan hacer en referente a esto, como es pago de prediales, pagos de anuncios, los pagos de licencias comerciales municipales, trámites gratuitos para personas mayores, pagos de otros servicios municipales y también el pago de multas y sanciones por el municipio. Y también se abrió, que fue el último espacio que se asignó, una oficina de padrón y licencias. Esta cumple con toda la capacidad de tramitar licencias de giros comerciales A y B únicamente, y este fue el último espacio que se asignó. Ahora bien, si es una remodelación completa, ¿no? Porque como lo comentábamos al principio, hubo un tiempo que tuvo muchos problemas de goteras y grietas y todo esto, todo esto se se demolió y se volvió a... Así es, se tiene una fuente arriba, una fuente preciosa, la fuente de Plaza Guadalajara, y de forma, a ver, es natural que se presenten este tipo de 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 vicios, lo importante es resolverlos y atenderlos, ¿no? A final de cuentas. Y así se estuvo haciendo durante años, pero si era un factor que determinaba cómo ibas a vocacionar ese espacio. Entonces, hizo una intervención completa, desde las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, cambio de pisos, fue una obra, está transformada totalmente, inclusive los locales tienen otra dinámica, son espacios abiertos, hay islas que antes no las había, los pasillos son bastante amplios, cumplen con todas las normas de protección civil, está conectado a línea 3, eso es importante decirlo, a la estación de Plaza Guadalajara, ahí, cuando llegas a línea 3, hay un, ya hay un letrero que te indica dónde está Plaza Guadalajara, y están instalando los letreros de las oficinas que están ahí, y sí, fue una renovación completa, se invirtieron más de 65 millones de pesos en ella, fue una obra que se hizo a muy buen ritmo, el trámite que posiblemente fue más complejo, fue el de actualizar los acuerdos con los locatarios, ¿no? Sin embargo, se encontraron las buenas formas, se encontró el camino correcto, y hoy ya es una realidad, y está funcionando bastante bien, está en un crecimiento orgánico, las visitas cada vez son de mayor número de personas, la capacidad, eso es bueno que, si quieres que lo mencione, la capacidad que tiene cada una de las oficinas, la oficina de pasaportes tiene una capacidad para tramitar 180 citas al día, ahorita estamos entre 45 y 50 citas diarias, tiene apenas tres semanas abiertas la oficina, la Secretaría de Transporte para trámite de licencias, tiene capacidad de 300 trámites por día, esa es la que más movimiento tiene por el momento, ya está arriba de los 60, la tesorería municipal, hasta el día de hoy van casi 500 trámites, 482, para ser precisos, de todo tipo, de los que mencioné, pagos de predales, pago de multas, pago de anuncios, pago de aseo, pago de servicios de cementerios y demás, y la oficina de padrón y licencias es la más nueva, está igual en un flujo de 30 a 40 trámites diarios. ¿El horario de atención cuál es? Cada oficina tiene sus horarios, te voy a comentar cada uno, para que si alguien está interesado tome nota, la oficina de pasaportes es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, la oficina de Secretaría de Transporte para trámite de licencias es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los horarios de la oficina del INE, para el trámite de credencial para votar, va a ser de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. La tesorería municipal, hoy abre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y la oficina de padrón y licencias, al igual que la de tesorería, es de 8 de la mañana a, bueno, esta está a 3.30 de la tarde, y abre los sábados, es la única que abre los sábados, junto con trámite de pasaporte. Bueno, pues está muy accesible, y esto que comentaba, ¿no?, de que se llegue a través de la línea 3, para que no se tenga uno que trasladar en auto, llegas y ahí está. Muy práctico, si son de la línea, de la estación de catedral, caminas 100 metros hacia el pasillo que te señala ahí hacia Plaza Guadalajara, y esa es la idea, el flujo que se genera particularmente, antes era por medio de transporte, por Friantón Alcalde, ahí circulaban la mayoría de las líneas de transporte público en la ciudad, entonces la zona sigue teniendo mucho flujo, cambió la forma de llegar. Hoy es por el tren, hoy es por bicicleta, hoy es por un menor número de vehículos, pero el volumen de personas, inclusive, está aumentando, aunque ya no se privilegie tanto al transporte público, ni al transporte público por arriba, ni al vehículo, y era importante ofrecerles ahí un hub donde pudieran hacer todos los trámites de primera necesidad que tenemos aquí, y está funcionando bastante bien, y calculamos que en un par de meses, posiblemente ya en enero, a finales de enero, estemos alcanzando un 100% de capacidad de trámites en cada una de las oficinas. Bueno, y esto también viene a ayudar a reactivación del centro, ¿no? Del centro histórico. Sin duda, complementa, todas las acciones y planes que se han hecho en el centro, están funcionando, inclusive para los vecinos del centro, estas oficinas han venido bastante bien, son los primeros que acudieron a ellas, sin duda, y se están dando a conocer ya las personas que transitan, y también son las que empiezan a acudir. Pero el centro, claro, complementa todas las acciones que se han hecho, de todas las índoles, desde cambio de infraestructura, de iluminación, la presencia y vigilancia en el centro es importante, la difusión y promoción que se le ha estado también a los nuevos proyectos de vivienda, o sea, hay un plan integral, completo de repoblamiento y de reactivación del centro, y creo que esta plaza viene a darle un muy buen complemento a todas las acciones que se están dando. Muy bien, Rafael, ¿algo más que quieras agregar? Nada, agradecerte por el espacio, por la invitación, que visiten la plaza, hay información en la página oficial del municipio de Guadalajara, los horarios, como ya se los comenté, también están al acceso en la, o también en las páginas de los mismos organismos que están ahí, y empiezan a difundirse su nueva oficina en plaza de Guadalajara, visítenla, la verdad quedó muy bonita, está amplia, no sé si, antes tenía una, también una sensación como encerrada, como. Por ser subterránea, se sentía oscura. Exacto, hoy no, hoy la percepción es distinta, todos los módulos son, están muy bien equipados, el mobiliario es cien por ciento nuevo, o sea, hay una transformación interesante, está padre visitarla. Muy bien, te agradecemos mucho esta información, y ya sabes, aquí cuando gusten regresar, aquí estamos. Te agradezco mucho, Laura, un saludo a todos. Hasta luego, gracias a Rafael Aurendain, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guadalajara, y acérquense a esta plaza subterránea, Plaza Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, regresamos.